Hoy vamos a reaccionar a la última canción de Yo Soy Plex, llamada Souvenir. La verdad que me está dando otra vez el gusanillo de reaccionar a canciones de diferentes youtubers y hoy toca Yo Soy Plex. ¿Cómo va esto? Vamos a reaccionar a la última canción. La última canción que escuché de Yo Soy Plex es la que se hizo súper viral. La típica. Entonces, si es muy apoyado este vídeo, reaccionamos a canciones más antiguas de Yo Soy Plex, para ver cómo ha ido evolucionando un poquito. Yo voy a ser totalmente sincero. Si me gusta, si no me gusta, cualquier cosa. Es mi opinión. Si no me gusta o me gusta, me empiezas ahí, pim, pim. Es mi opinión, my opinion. Ok, tú puedes tener otra, perfecto. Tú y yo no somos la misma persona. Tú puedes tener tu criterio y yo mi criterio. Vale, empieza la canción. El videoclip ya se ve que tiene bastante buena calidad, ¿eh? Voy a decirlo Rosalía, así las letras. Espérate, ¿por qué la letra? Vamos a dormir, tú no vas a sufrir. ¿Qué significa eso? Un momento. Ah, no vamos a dormir. O sea, no. Vale, vale. Perdón, que había entendido mal. O sea, tú hoy estás conmigo. No vamos a dormir. Pero tampoco vas a sufrir porque yo soy buena persona. Ok, ok, ok. Vale, tu deseo te va a cumplir. Esta parte está guay. El reggaeton no es mi estilo musical preferido. Lo escucho, sí. Pero yo escucho, no sé, un reggaeton no tan espeso, no tan duro, no tan de anuel. Yo escucho más el limbo. Baja y dale al limbo. Como algo más alegre, ¿no? El reggaeton que esté tan así, me cuesta escucharlo. ¿Qué dices, hombre? ¿Pero qué dices? ¿Qué vas a hacer en un cementerio? Pero tú eres un degenerado. ¿Cómo que un cementerio? Vamos a hacerlo en un cementerio. ¡Loto! Vale. Es ya Noel, ¿no? Ya Noel a tope. Justamente esta escena, no sé si parece que se están poniendo las esposas o otra cosa. Mira. Por favor, mira. No se llueve. Esta parte para mí está demasiado autotune, modulado. Lo que tú quieras, ¿eh? Me ha hecho un poco de daño en los oídos. O sea, está chulo, pero creo que se han pasado, ¿no? Mira. Aquí. Justamente ahí me hace daño. A lo mejor tengo la auricular es muy fuerte, pero ahí. Vaya, la parte de Plex. Estás chula, pero le ha cambiado la voz, ¿no? O tiene mucho efecto, o ha puesto la voz como así, ¿no? Me gusta a mí que te coja. Ando solo, solito y soltero. Pero por ti pruebo el amor verdadero. Baby, si bebe, pues yo también bebo. Y hacemos cosas que no debo. Cuando vuelva de China yo te traigo un souvenir. Y ropa de lujo traía de Beijing. Salsa Teriyaki. Tu sabor es un mami. Like a Maki. Esta parte está muy guapa. Yo soy tu yin. Vaya, el videoclip está muy chulo. O sea, estoy escuchando mucho la letra y tal, pero desde el videoclip no me estoy dando cuenta que es que van como de ricachones a un lugar de lujo, de joyas, y de repente por la noche se meten, ¿no? Es como que han ido ahí para investigar un poquito cómo está toda la seguridad y después ¡pimba! El videoclip muy guapo, ¿eh? Muy currado. Me gusta. Oye, pues me está gustando, ¿eh? Lo único que eso, que en mi opinión personal, a mí las canciones de reggaetón que se escuchan demasiado del pum, pa-pum, pam-pum. Ya tengo el ritmo aquí. Me gusta tu ritmo. Y si me pones el ritmo brasileño, una cumbia, un tal, lo prefiero que el pum, pa-pum, pam-pum. Pum, pa-pum, 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 pa-pum. ¿Sabes? Es como que lo tengo aquí ya. Son 20 años escuchando ya reggaetón. O sea, el ritmo, digo. ¡Eh! Lo ha robado. ¡Ey! Se lo da a la chica que le gusta. Oye, pues está muy guapo, ¿eh? Un saludo para toda la producción. Ha sido espectacular. El videoclip ha estado muy chulo y la canción no está nada más. La verdad que me gusta muchísimo. O sea, como está producida la canción de Me llaman Plex, mami. A esta, esta está mucho mejor. ¿Qué pasa? Que la de Plex, mami, pues se hizo súper viral. Pero esta está muy guapa, ¿eh? Esta está muy, porque muy chula. La evolución de Plex, muy guapa. Así que si os ha gustado, pues veremos más. O sea, esto está en vuestras manos. A mí me flipa reaccionar a canciones de youtubers. Así que si a ti te gusta y tú apoyas mucho este contenido, yo traeré más. Esto es un trato. Pim, pam. Boquillo tú. Un beso, un abrazo, un te quiero y un adiós. Nos vemos en dos horitas con un vídeo de teorías y de pasión. Chao, chao. Suscríbete. Suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.